sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar cómo formatear un documento de texto quiere decir esos documentos de word tediosos que necesito darles un poco aspecto y forma para poder entregarlos tanto como alumnos como profesores en caso de programaciones didácticas o similares si sois alumnos de bachillerato además voy a indagar un poco en el contenido que se pide e incluso en niveles mínimos como pueden ser en la digitalización de cuarto de la eso a nivel superior universitario exactamente igual al final comentaré un poco cómo se hacen las referencias que son cuestiones más complicadas pero que a vosotros para os sirve muy bien para esos documentos técnicos y papers que se entregan para ello lo que voy a hacer es lo primero realizarlo todo en un word online con una cuenta de consumo quiere decir cualquiera puede hacer un índice automático puede hacer un estilaje y puede hacer portadas etcétera etcétera y luego haré las cuestiones más avanzadas en un word instalado con ello lo que voy a hacer ahora en el tutorial es primero un formateado de ese documento básico con el word del office 365 y posteriormente ese mismo documento luego de lo descargaré y lo transformaré en la versión del word instalado donde tengo más opciones para insertar diferentes tipos de objeto además de poner bibliografías o poner páginas verticales y horizontales en el mismo documento etcétera etcétera todo eso lo voy a comprimir en este vídeo y lo separaré por capítulos así que miráis el índice que va a estar aquí abajo y ese índice pinchad en la opción que os interese ya os digo porque al final son muchas de las funciones que voy a hacer vamos con el tutorial bien pues vamos a empezar con el vídeo tutorial donde voy a explicar cómo realizar un documento formateado en word lo vamos a hacer online y vamos a ir a office.com lo que voy a hacer es iniciar sesión y voy a lograr me con una cuenta de consumo para probar que todo el mundo pueda hacerlo y con ello le pongo la contraseña estoy dentro ya del office 365 y ahora lo que voy a hacer es crear un documento en vez de ir a crear voy a hacerlo en el word online vale y creo un documento en blanco en este microsoft word del office 365 es un software online es una plataforma que no está instalada en nuestro orador y aquí voy a hacer todo de forma online voy a mostrar cómo formatear un documento con portada índice estilos cabecero y pie de página y además incluir en lo que me marca el currículo de primero de bachillerato vamos a poner pues imaginar por ejemplo que voy a hacer un documento que entiendo que puede servir tanto para alumnos como para profesores que va a ser por ejemplo una programación didáctica y esa programación didáctica voy a poner unos objetivos unos contenidos una temporalización metodología y evaluación vale esto podrían ser unos epígrafes donde yo voy a escribir texto debajo de cualquiera de ellos vale pues entonces aquí añade un texto y aquí introducción por cierto no lo he dicho pero si queremos verlo en fondo blanco lo que voy a hacer es en vista poner que el modo oscuro no esté y entonces ahora tendremos un documento de word pues más al uso de lo que nosotros solemos hacer voy a hacer un poco más grande control ruedita y aquí tengo los distintos epígrafes en los que quiero separar mi contenido lo primero que voy a hacer es insertar saltos de página porque quede esto un poco más bonito insertar salto de página en cada uno de los epígrafes y con ello pues ya tengo seis páginas y voy a hacer un salto de página más para que tengan programación didáctica como la portada y aquí le pondré el índice con lo cual otro salto más ahora que tengo el esqueleto del documento lo que voy a hacer es marcar los estilos y los voy a poner en los diferentes títulos de los apartados para ello voy a inicio y le voy a decir que este va a ser título 1 vale la introducción los objetivos los contenidos y todo ello va a ser título 1 pero voy a añadir pues alguna cosa más imagina que yo quiero hacer dos apartados y le voy a llamar pues temporalización semanal y temporalización anual pues le voy a poner este que sea un título 2 y vemos que cambia y que es más pequeño con el estilo predefinido que tiene pues ahora lo que voy a hacer es una tabla de contenido de esto que estoy haciendo esta la dejo como portada vengo aquí y vamos a insertar en referencias insertar tabla de contenido y directamente clicando ya me sale la tabla de contenido lo que pasa es que me sale abajo vale entonces aquí le voy a dar un salto de página con lo cual acabo de hacer un índice de contenido directamente con el formateado de los estilos el que se llama título 1 título 2 pues en principio ahí me lo están marcando voy a marcar en la barra de inicio lo que es una p simétrica para que para mostrar los caracteres ocultos quiere decir yo le doy aquí y veo que aquí hay un retorno de carro quiere decir un salto de línea otro salto de línea vamos a ir ahora a un encabezado y pie de página vale entonces es encabezado y pie de página es este apartado que tengo yo en la parte superior e inferior de cada una de las páginas si pinchó dos veces y le pongo un texto este texto va a ser el texto que se me ponga en la parte superior entonces imaginar que por ejemplo voy a hacer y le meto unos tabuladores para ir al otro lado y pongo de eje le corrijo esta rata que tiene vemos que nos quedan dos columnas de texto pero vamos a darle un poco más de formateado pinchando dos veces volviendo a editar este cabecero y en la tabla lo que vamos a hacer es seleccionar el borde inferior vale y este borde inferior le vamos a dar que tenga ancho un punto y estilo línea continua pincho fuera dos veces y me queda que ahora mismo mi cabecero en todas mis páginas pues tendré una programación didáctica con un nombre en la parte superior de todas las hojas ahora en la parte inferior le voy a poner el número de página pincho dos veces se me abre el submenú y aquí en la parte inferior voy a poner el número de página que directamente es en insertar y voy a poner número de página lo voy a poner en la esquina inferior derecha y me sale una almohadilla que esta almohadilla en principio va a ser el número de cada página pincho fuera y ahí lo tengo esta almohadilla en principio ahora mismo me está saliendo almohadilla en todas las hojas y puede parecer que pues lo he puesto mal porque no me está realmente reflejando el número cuando lo baje el documento y lo tenga como pdf ya me va a poner el número de cada una de las páginas con lo cual aquí no hay problema ninguno que salga así si por ejemplo quiero ponerle una portada pues ahora mismo este estilo de letra sin necesidad de poner una portada pues yo podría hacerlo mucho más grande centrado y en la posición que necesite vuelvo a poner los marcadores para saber dónde estoy y esta podría ser programación didáctica autor emedrano tic y ya lo tendría esto luego un poco más pequeño cambia un poco las alineaciones y le pongo este a la derecha lo pongo abajo del todo y este texto pues le vamos a dar un color y ya os digo que con esto en principio ya tengo una portada una página en blanco que me podría sobrar con lo cual esta voy a borrar este salto de página y lo hago con la tecla borrar directamente del teclado y tengo mi documento si me van cambiando las páginas le doy a update y en principio ya me lo deja con las páginas como son y ahora vamos a ver en esta edición inicial en el office online sin necesidad de instalar nada pues como queda lo que voy a hacer es guardar como pdf y al descargarlo pues me va a convertir todo este documento a pdf y el documento resultante pues es un pdf que tiene esa portada básica que la ha hecho directamente cambiando un poco los tamaños el cabecero y el pie de página con su número de página el índice automático y los estilos de cada uno de los párrafos que esto lo tendría en cada una de las distintas páginas vale entonces vemos en los títulos 1 y aquí vemos el título 1 y el título 2 que me los pone como suba apartados en el índice automático y de esta forma podéis entregar vuestros trabajos de forma más cuidada que lo que lo soléis hacer y al final ya pues da una presencia el tener un índice ya os digo que es automático que se va a actualizar el solo no hace falta que lo hagáis vosotros y los cabeceros y pies de página que viene muy bien para entregar los trabajos de forma más estética ahora esta programación que he hecho en el office online voy a añadirle algunas de las cuestiones que tiene el office descargado quiere decir que se instala en este caso la versión word 2016 que tenemos en el vdi del gobierno de la rioja y en principio ésta tiene más opciones que lo que tiene la versión online lo primero que va a poner es marcar todos los caracteres que hay y ya vemos que ya me están marcando los saltos de página porque porque ahora sí me va a permitir alguna cuestión más la cuestión de por ejemplo que en la portada no tuviese el cabecero y pie de página ni el número de página hay que hacerlo con un salto de sección y en la versión word online no no lo permite entonces vamos a hacer pues alguna cuestión de éstas con las opciones completas que tiene esta versión instalada por ejemplo si voy a insertar ahora mismo puedo meter una portada la portada pues va a tener ya varias plantillas que son más estéticas y bueno pues voy a elegir pues una de ellas la elijo y ya directamente lo mete en la página cero y le quita el cabecero y pie de página para esta página entonces aquí le ponemos el título programación chica le pongo aquí el autor y bueno pues todo esto no me haría falta no le puedo poner un texto de prueba entonces mi portada ahora mismo si voy control ruedita pues ya os digo que me hace más pequeña pues ya tiene otro aspecto ya no tiene el cabecero de página en esa portada entonces ahora esto me lo puedo cargar que es la antigua portada y ya tengo que en la primera página ya me viene el índice automático perfecto ahora tengo saltos de página lo tenemos todo correcto vamos a añadirle alguna cuestión más en este word instalado vamos a imaginarnos por ejemplo que la temporalización anual es una página nueva y va a ser horizontal entonces voy a insertar una página horizontal saltos y salto de página de sección a la página siguiente quiere decir va a saltar la sección que hace un salto de sección que ya no continúa con el mismo formateado quiere decir le voy a dar un salto de sección a temporalización anual y otro salto de sección después de temporalización anual página siguiente en la temporalización anual el salto de sección me lo marca con dos rayitas aquí lo podemos ver vale aquí la temporalización anual esta página le voy a decir que la orientación es horizontal y ya está la magia se ha aplicado un salto de sección hace que sea horizontal un salto de sección hace que vuelva a como estaba cuando haces las páginas horizontales el número de página no queda bien aquí volverle a poner en el pie de página vuelvo a pinchar le digo que tenga el número de página de la misma forma que ante en la parte de abajo a la derecha y ya me pondría y como en principio no detecta nada anterior me lo pone que está en cero lo que quiero es que continúe con el anterior entonces tengo que vincular al anterior y el anterior le doy a formato el número de página y le digo a continuar desde la sección anterior cuando continúa desde la sección anterior si la 5 era la vertical ahora la horizontal es la 6 y esté exactamente igual porque hay un salto de sección y me quita el formateado con lo cual no detecta lo anterior a no ser que se lo indique vuelvo a marcar lo número de página formato el número de página y le digo continuar desde el anterior y ya está si ahora esto lo cambio actualizando la el índice automático pues le doy actualizar cambios actualizar toda la tabla me marca todo bien sabiendo que esta es horizontal y le da igual porque el formateado del número de página ya está correcto que más cosas puedo poner en un documento pues puedo meter imágenes imágenes es fácil vamos a decir que por ejemplo en contenidos vamos a meter aquí una imagen insertar imagen pues la que tenga una imagen cualquiera podría ser vale la escaló que la puede escalar si la escaló puede darse la vuelta si os fijáis puede hacer el simétrico directamente escalando y moviéndome le pongo el tamaño que quiera y luego tengo en formato pues muchas opciones le puedo dar correcciones de color le puedo dar que tenga marco de cualquier tipo pues bueno son opciones que le puedo dar a una imagen si ahora según currículo quiero meter un gráfico pues un gráfico podría ponerlo por ejemplo en la temporalización y vamos a insertar un gráfico de qué tipo quiero gráfico pues un gráfico circular le doy circular y me saca el gráfico y ahora me sale una tabla que yo voy a rellenar pues por ejemplo vamos a imaginar que el primer trimestre tiene 22 clases el segundo trimestre tiene 20 y el tercer trimestre tiene 10 y el cuarto trimestre pues en principio no tendría nada luego con esto con esta tabla de excel esto es una tabla de datos esta tabla de datos me la está graficando en esto en este gráfico circular que le acabo de poner voy a ponerle aquí clases por trimestre esto lo cierro ya tengo un gráfico que luego lo puedo modificar luego puedo hacerlo más grande separar una de las partes separarlo entero vale luego podéis jugar un poco con los gráficos y por ejemplo le pongo clases por trimestre pues bueno estos son otro tipo de formateados que tengo o incluso metiéndole porcentajes cambiándole directamente al estilo al gráfico que le he hecho vamos a poner una fórmula porque muchas veces los alumnos tenéis que poner fórmulas para física y química o otras asignaturas matemáticas y es necesaria ponerlas vamos a ponerlo como ecuación y vamos a poner aquí la ecuación voy a ponerle fuerza igual a masa por aceleración pues esta fórmula ya la tengo la puedo guardar como ecuación para usarla y la puedo justificar pues por ejemplo a la izquierda y esta fórmula pues bueno todos entendemos que es fácil pero si la pongo por ejemplo ya quebrados u otras operaciones índices elevados como radicales como integrales ya os digo cualquier tipo de fórmula lo puedes hacer desde este editor de ecuaciones que hay actualmente en el word 2016 instalado entonces vamos a ponerle una fórmula que la vamos a editar le vamos a poner que esto va todo dividido entre 13 vamos a ponerlo que en lugar de estar así vamos a ponerlo como fracción entonces el 13 se lo vamos a poner abajo y toda esta parte se la voy a pinchar arrastrar y soltar y lo pongo encima otra de las cuestiones que pone el currículo son los hiper enlaces y vamos a poner un hiper enlace que en principio pues lo voy a poner en la introducción este enlace a mi blog voy a poner un texto que voy directamente a un navegador el que queráis copio la dirección lo pego y aquí tendría yo lo que es el texto del imperlace pero al pinchar no vas a él porque porque no está en azul no es un hiper enlace entonces directamente lo más fácil es acabas el hiper enlace le das un enter y ya te lo marca como hiper enlace entonces lo pincho lo selecciono entero le doy a modificar hiper vínculo y me salen unas opciones este hiper enlace pues va a un archivo página web insistente que es esta de aquí si yo quisiese que fuese a otro lugar del documento veas si queréis hacer el breakout rooms o cosas documentos interactivos que vayas de una página a otra pues irías a un lugar de este documento lo pones y ya está pero esta me va a ir a la dirección online si queréis pincho aprieto el control vale y pincho sobre el texto y me lo va a abrir pues me dice en qué navega lo voy a abrir lo abro en el firefox y me sale mi blog voy a ver una cosa más para que entendáis un poco cómo hacer un documento técnico con referencia esto es cuando por ejemplo digo el modelo que acabamos de ver es de rubén puente dura de 2005 si ahora quiero poner por ejemplo un texto que esté referenciado a una bibliografía es un poco más técnico pero es totalmente recomendable también imaginar que por ejemplo al final del documento como siempre le vamos a dar insertar salto de página vale voy a la última parte y aquí le voy a meter una bibliografía entonces en referencias pincho en bibliografía y le voy a decir pues que me inserte una bibliografía como tal que no hay ninguna fuente en el documento actual para ello voy a tener que administrar fuentes y una vez de las fuentes añado una cita vamos a administrar fuentes voy a decir que es nuevo voy a decir que es una fuente bibliográfica el que es realmente esto es un artículo voy a decir que es rubén puente dura que en principio si voy con apa es puente dura toma r punto vale y el título es de pack vamos a decir que es del 2005 con esto le doy a aceptar me va a decir que es el puente dura y la entrada bibliográfica pues es el tipo artículo cierro actualizo campos y ya me sale la bibliografía que le he metido esto cuesta un poco meter toda la bibliografía pero luego es muy útil porque porque ahora por ejemplo vengo y esto que había puesto en la introducción el puente dura 2005 lo puedo poner como insertar cita y va a añadir una cita de la fuente que yo tenga quiere decir si yo le pincho aquí directamente puente dura 2005 que realmente como esto es una mención a la bibliografía yo lo que haría sería poner aquí el modelo de pack conocido contenido le acabo de poner un texto y la cita hace referencia a ese texto ahora sí estaría más correcto porque realmente no se dice lo que es el autor como bibliografía sino se dice de qué va el artículo y luego ya se hace la referencia y la referencia la tengo aquí si por ejemplo quiero aclarar alguna cuestión pues por ejemplo voy a decir que contenido es knowledge en inglés entonces voy a insertar nota a pie de página en esta palabra contenido es knowledge en inglés y por eso la K del modelo de esta forma acabo de poner una palabra con una nota aclaratoria de esa página pues que contenido es knowledge en inglés y por eso la K del modelo que habla puente dura entonces este par de cosas tanto las notas a pie de página que tengo aquí como las referencias son de mucha utilidad cuando redacto documentos técnicos y científicos que tengo que hacer referencias y tengo que aclarar varios términos para el buen entendimiento del documento ahora resumiendo todo lo que acabamos de ver dentro del word instalado la portada que ya os digo que saltaba con un salto de sección para no tener el encabezado y pie de página páginas horizontales también numeradas con los saltos de sección cambiados insertar imágenes insertar gráficos insertar fórmulas que lo tenemos aquí en el editor de ecuaciones que hemos utilizado y luego hemos visto posteriormente la parte de bibliografía y añadiendo la cita y notas a pie de página que en principio se ponen a cada palabra aclaratoria con esto ya tenéis un formateado de documento a nivel muy bueno como para poder entregar vuestros trabajos y obtener buenas calificaciones y de la misma forma si hacéis memorias o trabajos de investigación universitarios o programaciones didácticas a nivel de vuestro trabajo como profesores una vez que hemos visto toda esta cantidad de cosas que se pueden hacer en word y espero que este vídeo sirva para los alumnos de cualquier etapa educativa secundaria y bachillerato para que entreguen sus prácticas de forma más atractiva en forma y contenido que se especifican y para docentes profesores y también estudiantes universitarios que entreguen esas memorias técnicas documentaciones o papers con el formateado que necesitan para cumplir las especificaciones que debe de publicación pues por ejemplo en una revista o las especificaciones que se piden en las oposiciones así que espero que con este vídeo aprendáis y que os sirva para todas esas labores que tenéis que hacer en vuestra vida cotidiana un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo